Este es el lugar que hemos elegido para quedarnos. El lugar de encuentro de muchos adolescentes que hacen sus trayectorias escolares. Lo hemos hecho de diferentes formas, con diversos estilos, de los más variados. Cada uno lo hizo a su tiempo y a su modo, y todos hemos llegado. Formaremos parte de la historia institucional. Quedarán inscritos nuestros nombres en algún lugar, pero sobre todo van a quedar las marcas que cada uno supo dejar. Esas marcas que no se borran con el tiempo, basadas en el respeto y el amor por la escuela. Este debe ser el mensaje. El amor y el respeto por las instituciones. Como estudiantes hemos tenido la gran oportunidad de formarnos en conocimientos, pero sobre todo en valores. Transitar la escuela fue un pequeño ensayo de nuestros roles como futuros ciudadanos. Y que seguramente participaremos en otros ámbitos de nuestra sociedad. Nos enseñaron que la próxima parada es el otro. Y nos llevamos amigos que formarán parte de nuestro corazón. La escuela no está sola. Están las familias. Esas familias que nos desearon y nos esperaron. Nos aman profundamente, nos acompañan, intervienen, participan. Cada uno de nosotros trae consigo su historia personal y familiar. Todos hemos aprendido de las historias ajenas. Los docentes, religiosas y directivos, nuestros acompañantes de todos los días, preocupados y ocupados por nuestra formación en los diferentes espacios curriculares, pero mucho más aún, han puesto su mirada atenta a nuestra formación como personas. Algunos con conocimientos en matemática, otros en historia, otros en artística, pero cada uno de nosotros en un mismo camino de ser cada día mejores ciudadanos. Nos han hablado de responsabilidad, de puntualidad, de compromiso, de amistad y de solidaridad. Y un poquito de cada cosa nos llevamos. Pero eso que nos llevamos no es solo lo que queda en las aulas, sino también aquello que siempre disfrutamos tanto, como las chocolatadas y los festejos del corazón de Jesús, el día de la familia, las facturas calentitas de los recreos y el estrés de la ONU y la competencia de las intertribus. Preceptores y porteras que hacían con su amorosidad y cuidados que la tarea sea más grata. No olvidaremos la llamada de atención por las llegadas tarde, por el desorden de las aulas y por las deudas en el kiosco. Pero a pesar de aquellos retos, estamos seguros que siempre fue con amor. Deseamos profundamente que cada uno de nosotros tenga una bendecida vida, que seamos capaces de luchar por nuestros sueños, que no abandonemos la lucha, porque solo ese será el camino para ser personas de bien para nuestra institución, contribuyendo día a día a la construcción de un mejor país. Que sea bendecido nuestro querido colegio y todas las escuelas del mundo, porque este es el lugar donde niños y adolescentes podemos empezar a forjar nuestro destino. Deseamos que en nuestra próxima parada, sea donde sea, podamos dejar nuestras huellas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!